Se trata de una de las furgonetas de tamaño medio más populares del mercado, que puede ser tanto de uso comercial como para transporte de pasajeros y que gracias a su gran espacio interior permite hasta 9 personas. Hoy os contamos todo sobre la Citroën Jumpy. La Citroën Jumpy fue desarrollada por el grupo Fiat IPSA y producida por Sebel, una compañía italiana que fabrica vehículos comerciales desde el año 1994. Es por eso que tanto su diseño como sus prestaciones son iguales a las de otras furgonetas como la Peugeot Expert o la Fiat Escudo con las cuales comparte plataforma. Su diseño ha sufrido multitud de cambios con el paso de los años, desde un exterior más angular en la primera generación, a sus formas algo más redondeadas pero toscas en la segunda y hasta lo más moderno y estilizado que existe en su tercera generación. El frontal nos recuerda a los pequeños compactos actuales de la marca con el abultado para golpes frontal y unos faros que hacen la continuación y cierre de la calandra. El interior cuenta con materiales resistentes y se ha creado para durar, ya que al tratarse de un vehículo pensado principalmente para el trabajo, su uso va a ser exhaustivo. Sin embargo, también se ha adaptado a los tiempos actuales y puede equipar una pantalla táctil de 7 pulgadas con infoentretenimiento y conectividad con Android Auto y Apple CarPlay. La Citroën Jumpy tiene unas medidas de casi 5 metros de largo, casi 1,90 de alto y 1,92 de ancho. En cuanto a la capacidad de carga, es de 5.000 litros en la variante sin asientos y acepta hasta 1.400 kilos de carga útil. En el caso de la variante de 9 plazas, su maletero es de 912 litros con las 3 filas de asientos disponibles y hasta 1.350 litros con la última fila de asientos abatida. Y en el caso de la variante de 5 plazas, su capacidad de maletero es de hasta 1.950 litros con todos los asientos disponibles. Esta furgoneta está disponible con varias motorizaciones diésel y gasolina, así como una opción eléctrica y una variante de hidrógeno, con potencias que van desde los 95 caballos hasta los 163 de la opción más potente que alcanza una velocidad máxima de 170 kilómetros por hora. En el caso, por ejemplo, de la que equipa un motor diésel de 2 litros y 120 caballos, puede hacer un consumo medio de 5,2 litros gracias al consumo en carretera de 4,8 y de 5,9 en ciudad. Y, junto con el depósito de 70 litros que tiene, consigue una autonomía de hasta 1.000 kilómetros. Y en el caso de la opción eléctrica, la e-Jumpy, su autonomía alcanza los 330 kilómetros y la de hidrógeno hasta 400 kilómetros. Esa variante de hidrógeno llegó en el año 2021 y en el año 2023 se presentó un lavado de cara con mejoras tecnológicas y de seguridad principalmente. Si quieres una Jumpy de ocasión, en Flexicar tenemos varias unidades por un precio que parte de los 14.990 euros. Recuerda, dale me gusta, suscríbete si no lo estás y dale a la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. ¡Gracias!